Hemos mejorado, pero aún no estamos vendiendo lo suficiente. La gente es bien que ella por aquí, ¿no, don Gilberto? Siempre me preguntan si hacemos delivery. Sí, lo hacemos. Ay, pero quisito nomás. Debería ser más allá, pasando el parque. Mi ciática no me lo permite. Ay, es que no tiene que ir usted. Dígale al Jimmy o al Joel que tiene la mototaxi. ¡Al toques! Tienes razón. Eso mejoraría las ventas. Sí. Vamos a hacer el cartelito, pues. Vamos, pues. Ahí está. Así se queda bien agarradito. ¿Eh? ¿Cómo te fue? Bien, 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 bien. ¿Y eso? La flaca no estaba buscando pareja. Lo que quería era reclutar un socio para su red. Y bueno, acá tengo los productos. ¿No quiere comprarme? Ay, ¿dónde dejaste tus anillos, Francesca? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No hagas trampa, ah? ¿Yo? ¿Por qué? Roba seis. No, no te pases. ¿Roba seis? Roba nueve. ¿Por qué no? No, así no funciona. ¿Por qué no es el juego? No te piques, tía, de verdad. Se lo pico en el aparte del juego. Mira, te he tirado un 13. Te toca robar. Dale. ¿Y a qué están jugando? Ocho locos. ¿Quieres jugar? Estamos apostando. ¿Apostando? ¿Aceptan tarjeta de crédito? En esta mesa solo es de quién. Ay, qué pena salir tan rápido de la casa que no traje plata. Pero pueden aceptar mi anillo de compromiso, dinero de natrimonio. ¿Coquito? Sí, 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 acepto. Pueden pagar con especias. Quiero decir, con la joya. ¡Ay, Dios! ¿Qué? Ay, no, qué hermosura es. Yo me... Ay, no, es que yo me muero a muerte y vuelvo a resucitar al tercer día. ¿Qué es esto? ¡Ay, por Dios! Hemos decidido renovar nuestros votos. Ay, co, que eres un pillín, pillín. ¿Quién lo diría? ¿Sabes qué? Yo creo que tú eres el último romántico. Ay, sí. Ya sé lo que se puede. Ay, no te hagas el modesto, mi amor. Ay, mire el hermoso anillo que me has regalado. ¿No te parece demasiado? No, nunca es demasiado. Nunca es demasiado, chaval. Además, tú te mereces el mundo entero, chaval. No, porque tú eres la mujer valida del mundo. Claro, eso es de mí, ¿no? Ah, por Dios. Ahí tienes la sonrisa angelical. ¡Ay, qué emocionada estoy! Entonces tenemos boda. ¡Familia! ¡Familia! ¡Tenemos boda! Me han provocado salir a dar una vuelta. ¡Ay, qué pasa! Ven aquí, no te vayas. ¡No vamos a morir! Ay, no sé, se bloquean los ojos. ¡Ay, chaval! ¿Buenas? Lo he recordado todo. ¿Cómo pudiste quitarme mi jovia estimador? No, no, perdone. Usted ha visto otra película y yo se lo gané limpiamente. Te aprovechaste porque estaba de oda. No, no, no. En el bar todo beben, pero no por eso andan pateando el tablero. En el juego a veces se gana, a veces se pierde y usted perdió, caballera. Pedazo de estafador. Yo fui a darte una mano, esa chingana. Si tienes trabajo es por mí. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Devuélveme mis anillos de matrimonio y de compromiso. Ay, ¿para qué los apuesta, pues? Devuélveme mis anillos, Coqui Reyes. ¡Ahora! No, 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 perdón, pero así no es la cosa. Cuando quieras. ¿No los tienes? Bueno, uno lo vendí. Pero, 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 el otro lo puedo recuperar. El problema es el otro. Ahora, si usted me hace una buena oferta, yo puedo ver que hago. Es un embustero milipstroso. A ver, hermano, déjame ver si te entendía. Tú fuiste a encontrarte con esta flaca para pescártela y al final ella te terminó pescando en una de esas estafas piramidales. No, 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 aguanta, compadre. A mí nadie me ha pescado y no es una estafa, no te malees. ¿Por qué aceptaste, Pepe? La flaca tenía buen floro. Además, es un negocio excelente, compadre. No son solo suplementos alimenticios, sino nutrición. Oye, esa flaca está al lavado del cerebro, ¿no? Compadre, cómprame diez de estas vainas y si vendo diez de estas vainas me dan un descuento de cincuenta soles por mi próxima compra. Además, un regalo especial para hombres inteligentes e independientes como yo, exitosos. Compadre, respóndeme algo. ¿Cuál es tu sueño? ¿Perdón? Eh, sentar cabeza con una buena flaca, ¿sí o no? ¿Ya ves? Eh, la razón por la que no le gustamos a las flacas es porque en el fondo no nos gustamos nosotros mismos. Oye, qué adelas, hermano. Yo sí me gusto, ¿ya? Eh, escúchame. El primer peldaño para salir de los problemas es tomar conciencia de que tenemos un problema. Y aquí el problema es que nos hemos resignado, compadre. Pero, si tú te unes a la red, juntos podemos llegar al último peldaño. Y ahí sí las flacas nos van a llover como cancha, a borbotones. ¡Un hombre puede! Repite, compadre, conmigo. ¡Un hombre puede! ¡Vamos! ¡Un hombre puede! ¡Ven para acá! ¡Déjame! ¡Ven, déjame! ¡Ven, compadre! ¡No! ¡No quiero! ¡Un hombre puede, compadre! ¡No! ¡Un hombre puede! ¡Toma! ¡Ven! ¡Este suplemento es una maravilla, compadre! ¡Un hombre puede! ¡Un hombre puede! ¡No! ¡No quiero! ¡Sí! ¡Sí, puede, compadre! ¡Toma! 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 ¡Consume esta vaina! ¡Un hombre puede! ¡Un hombre puede, compadre! ¡Déjame! ¡Abre la puerta! ¡Qué pisa, abuelo! ¡Manejate con juicio, pe! O sea, yo ya estoy en otro lote, ya. Soy un empresario de transporte, pe, por favor. ¿Y qué hace un empresario de transporte tirado ahí, en la cama? ¿Ah? ¿Qué, qué, qué? No todo tiene que ser trabajo, ¿no? O sea, también hay que relajarse. Esto sería un cachuelo. No te va a quitar mucho tiempo. Es el equivalente a cinco carreras, nada más. Ya, ya, ya. Está bien, está bien. Ya, pero eso sí, ¿ah? Yo te voy a cobrar por cada diez cuadras, cinco so. ¿Está bien o no? Si son veinte cuadras, son diez so. Después de veinte cuadras, ya tú, ya tú sape, ¿no? Tus quince sope. ¿Está bien o no? ¡S-s-sopaco! ¡Te debería dar, caramba! ¿Qué te pasa, güey? ¿Cómo el delivery va a ser más caro que el pedido? Pues te estoy diciendo que ya no te conviene contratar mis servicios, pues, abuelo. Yo estoy en otras ligas. Tú tienes que buscarte un chibolo, así, esos que están desesperados por plata, como el Jimmy, así, un calichín. ¡Ah! Y no reniegues, ¿ah? Que a tu edad ya se te puede recalentar la máquina. Aquí te está sobrecalentando el cerebro. ¿Hijita? ¿Papá? ¿Qué pasa, hijita? ¿Acaso un padre no puede tener una conversación con su hija? Sí, claro. Cuéntame, ¿con quién está saliendo Cristóbal? Ni idea. Que no has visto nada, no te ha contado. No. ¿Y por qué tanto afán en saber? Bueno, porque Cris no ha venido al Perú para perder el tiempo con relaciones amorosas. Él ha venido para desarrollar su don, para ayudarme a crear la experiencia gastronómica Francescas. Ay, como si no pudiera hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ay, hijita, ¿qué sabrás tú? ¿Qué me quieres decir? ¿Que soy una burra? Alecia, ¿por qué siempre te pones tan sensible? ¿Acaso yo no te dejo salir con Remo? Tú puedes salir con quien quieras. Solamente que mi hijo, Cris, tiene planes más importantes en su vida. Me dejas con mi tesis. ¿Por qué eres así, hijita? ¿Por qué eres así? Ay. ¿Por qué eres así? Ay, ay. Ay. Gracias por ver el video.